atención porque nos está grabando olga margalla olga margalla con su nuevo teléfono está haciendo un blog y estoy poniendo voz de comentarista puedes poner tu voz de comentarista para este blog vale vale como la voz de comentarista falta otra vez de modric atención o atención donde hay bien donde hay bien bien increíble la oportunidad que ha tenido hubo marker de marcar valga la redundancia es por la mañana ahí hay un enano bueno un enano no que ya mide casi cuánto mide me dirás no 60 90 si eso es lo que vas a medir 190 pero ahora mide es como 160 como madonna acabamos de mandar una cosa que hemos hecho en en un hotel de sevilla si es que ayer le mandé una foto de eso no sé por qué porque como el vídeo el teléfono es nuevo porque se mueve mucho la cámara y tengo que comprarme otro teléfono este yo creo que si total mi calcetín mirar nuestros calcetines mirar chicos jugó con 10 años tiene tiene el mismo pie que mira si ponte izquierdo y mi derecha a ver si parecemos la misma persona no tu izquierdo mismo número de pie con 10 años que tiene el tiempo y yo no tengo un pie pequeño que tengo 39 no te subas que yo no he dado anda pero pero y por qué no acabamos de ver un partido de fútbol del real madrid ha ganado deberías estar súper contento que eres del real madrid hemos visto que en madrid diluviaba pero diluviaba lleva tres días lloviendo me ha dicho pili y aquí está nublado pero es que no se sabe vamos a hacer es el maniquí challenge es una tontería el maniquí challenge manekín manekín pero para qué sirve el manekín 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 challenge yo voy a hacer un truco de magia los animados pericol de los paletes a verlo pero por qué te vas a salir la luz esa del flash porque ha salido yo me voy a meter así y me va a abrazar alguien mi madre los despeluchados y tengo que saber quién es ese juego nos lo inventamos con marina y yo y no acertaste ni una pero como si los despeluchados no están aquí no tócame tócame con el iphone vale no tienes que averiguar con qué te toco si con la mano o con un bote de colonia que tengo aquí vale esto esto de verdad pero si es que es algo así hay que buscar así porque si lo apagamos no sé cómo es espera vamos a ver cómo se quita el flash bueno así queda pero ya está hombre no tengo lo mío sí otra va a estar quieto un momento ya ya va no sé si no lo podremos poner bien No, así no lo ponemos bien nunca Yo he visto que lo hace así Quita, no cortes Para terminar, vamos a, no, en serio Vamos a ponerlo bien, un poquito más abajo Agáchate Arriba, arriba, arriba No se me ve Hugo se ha quedado dormido, chico Bueno, hay partidos de fútbol de Hugo Por ahí va Antonio Con dos sillas Porque aquí la gente trae sillas Porque los partidos duran, son dos partidos Estamos en chula vista Y yo os quiero hacer una pregunta Porque Antonio no nos ha sabido contestar ¿Por qué en un sitio como este Donde nunca jamás llueve No llueve en California, llueve dos días al año ¿Por qué está tan verde? ¿Por qué? ¿Será porque hay aguas subterráneas? Porque aquí no riegan Esto es gigante y aquí no hay riegos Ni riegan, estoy segura Porque parece Asturias Si estamos en Almería ¿Entendéis lo que quiero decir, no? Pues si no llueve Debería estar todo árido Pues eso Por favor, me contestéis Chicos, me he venido al coche Porque me estaba Me está mandando mi madre un mensaje de voz Ahora le hablo Esto, esto de verdad Pero si es que es algo A ver, Asturias Pues me he venido aquí al coche Porque me estaba congelando de frío Y eso que llevo mante y todo Así que le he dicho a Antonio que voy en el entreacto del partido No se dice entreacto, eso es en teatro En el intermedio En... ¿Cómo se dice? En fútbol Bueno Entre la primera parte del... Entre el primer juego y... Primera parte y segunda parte En el medio voy a ir a ver yo como... Cómo va Porque es la final Creo No sé nada No entiendo nada de fútbol A mí me gusta el intermedio en todos los sentidos En los partidos de fútbol y en las temperaturas De 19 a 28 grados Entre esos dos números deberíamos movernos Voy a ver qué quiere mi madre Yo te advierto que desde que tengo este teléfono Estoy un poco acojonada con él Porque estoy todo el rato tocando en el... A ver si he estado, lo he perdido Ya sabes, como es tan caro Pero vamos a lo que vamos ¿Qué hacemos aquí? Ya en Madrid siendo como eso el domingo Mira, nos íbamos... Nos fuimos a Lebrija Que hacían un homenaje a un director Que murió hace 50 años Pero que en 7 años de su vida Hizo para el pueblo de Lebrija Lo que no se puede creer Un tío debió de ser maravilloso Tú sí le conociste, ¿no? Yo sí, pues estuve en el Festival de Nancy En el Festival de Nancy Se murió con 25 años el pobre Pero tuvo una vida de 7 años Que muchos con 90 lo hubieran querido tener Exacto, sí Vamos ganando 2-0, chicos 2-0 Y ahí está la señora Antonia Muñoz ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Go! ¡Saxi! ¡Yi! ¡Hmm! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Qué pinta! ¡Ja ja ja ja! De verdad la pareja ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Que váis ganando! ¿Váis un mundo? Mirad chicos como llueve Estos siguen jugando ahí ¿Al fútbol o habrán parado? Yo me he venido al coche, no hago más que subir y bajar la cuesta Escuchad Llueve en California Ahora sé por qué está tan verde Jope Claro, era esto, que a veces llueve Bueno, ayer Bueno, nos escribís Muchísimos despeluchados Y nos escribís también a veces al mail Comentarios Hay gente que por Twitter, por a mí Lo que más me gusta y más manejo es Instagram Porque me encanta esa red social Y Y una despeluchada me puso Creo que mala en Twitter Me puso, Olga te mando a la web porque Yo no había visto a mi madre en la que se avecina Que hay que O sea, porque justo cuando nos vinimos para acá Ella estaba empezando a grabar Entonces me he metido en la web Que por cierto, la web de la que se avecina Está increíblemente bien hecha Porque la entiendo a la perfección Y me he metido a ver capítulos así salpicados Que me moría de la risa Pero lo que más me gusta Que me gusta desde pequeña Que a veces lo busco en YouTube Son tomas falsas Y en las pestañas de arriba Hay una En la web de la que se avecina Una pestañita que son Tomas falsas mientras graban Y a mí no hay nada que más me pueda gustar De hecho Yo creo Es que aquí no hay tomas falsas Porque no repetimos Además cuando yo intento repetir un vídeo No me sale Así que yo nunca repito Cuando no me sale algo lo dejo Y ya lo grabo en otro momento Otro día Pero las tomas falsas Lo que me pueden gustar Verlas O cuando Más aunque las tomas falsas Cuando a la gente le entra la risa Por ejemplo en el telediario Dando las noticias Que lo busco a veces Entonces Luego dijimos Bueno pues nos vamos a Sevilla Nos damos unas vueltas Y luego nos vamos a Cádiz Vemos a Maribel A Enrique y tal Pero mira Ayer Por la mañana Ayer fue ¿no? O sea esto fue antes de ayer Lo de Lebrija Que nos lo pasamos muy bien Muy bien Muy bien Luego nos Bueno antes de nada Tengo que decir Que es dificilísimo Es difícil o no Coger lo que hace Antonio y Olga Sí, sí Claro Pero cogerlo Porque es que Ayer se me olvida Y me pongo a ver lo que sea Y lo guardo O no lo doy O lo doy mal El caso es que Habla algo que me da así Que me apuro Que digo que nos hemos venido Antes de tiempo Sí, sí Yo me acuerdo Pensábamos quedarnos Pero ha empezado a llover Esta mañana Y pensábamos ir a Cádiz Y han dicho Peligro naranja De que se iban a hundar carreteras Y todo Yo esta mañana Me he despertado Y digo ¿Qué hacemos aquí? Con un frío Yo estaba esperando Que le dijera Nos vamos a Madrid En cuanto he dicho Vámonos He cogido He bajado Y no se podía cambiar por teléfono Bueno, no es que rollo Pero ya me he enterado De que quedaban muchos billetes Y que salía a las 12.45 Digo Vamos para allá Yo en YouTube Lo que más veo Fijaos Más que canales Que tampoco Lo que más veo son Cosas de Ya lo sabéis Los que me conocéis un poco Cosas de Menonitas Y de Amish O Amish Como queráis llamarles Menonitas O Melonitas Ahora lo he dudado Y mirad que lo busco yo Y luego también busco mucho Gente que le entra la risa Es que yo no puedo Me encanta Porque ves a estas señoras Tan serias Que dan el telediario Y cuando les entra la risa Digo Sí Así eres tú Y me encanta Porque me encanta Claro A mí es que me gustan más Los documentales Que las pelis Y me decía Antonio Que es que a mí me gusta mucho La realidad Yo quería haber cogido Que ya hablé con uno De los caballitos Que van por Sevilla Bueno Los coches de caballo Los coches Que me hubiera encantado Coger uno De Cosas 45 euros Que es muy poco A mí me parece Llovía mucho Pero llovía mucho Y ya ayer cuando hablé Porque fue muy gracioso Se me quedaba así mirando Es la de La que se avecina Digo sí, sí Y me iba a hacer amiga de él Y estuvimos hablando mucho Y me dijo pues Venir esta tarde Que tal Pero ayer fuimos a ver una película ¿Qué película? Ah La reina de España Estupenda Ay, ay, ay Y papi tiene un Un papel pequeñito Muy pequeño Pero precioso Muy pequeño Y está muy bien Pero la película está muy bien Bueno, lo que no Entonces vamos a ver si esto vale Venga Vamos a ver si vale No sale lo de noche que es Porque aquí en la cámara Hace lo que quiere Y sale que es más de día Voy a bajar la ventana Para que escuchéis Voy a abrir El sonido ¡Uh! Me he calado Me he calado Menos mal que el iPhone Este último Es sumergible Ya han venido Antonio está calado Y congelado Y luego Con una medalla Han ganado He tirado dos tiros Que sea para el portero Pero eran imposibles Luego tiros, cacas Y gol Todos Qué guay Pues nada Vamos para casita A entrar en calor Yo te diría que esta es la puesta Sol más bonita Que he visto en mi vida Es espectacular chicos Porque está como nubladísima Pero está ahí el sol Que dice que no Que no Que aquí estoy No se está poniendo Antonio Se está poniendo en una palmera Se está poniendo Se está poniendo Son las cuatro y media hora Y ya es de noche Es bueno comer mucho No, ya no comamos Dame Dame a mí Dame unos poquitos Todo es Con chura Al llegar a casa Me voy a pegar una ducha Claro, calentita Parece el fin del mundo Es que lo es Cada día es el fin del mundo Lo que pasa es que conseguimos Que dure un día más Esa es mi teoría Desde pequeño Entre todos conseguimos Que dure un día más Pero está a punto de acabarse Cada día Por todo lo que tenemos Que qui se les da un día más Que la muerteals Que suena a casa La muerteals Que suena a casa Una muerte al día más Que suena a casa Que suena a casa La macchina più moderna la cosina non è l'aspiradora E' più romanticista e non è la lavadora Perché sei una batidora 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 Perché sei la batidora Perché sei una batidora Perché sei la batidora Perché sei... La batidora Marco, vedi qui! Gracias. Gracias.